Visión 360 ya hizo un reportaje sobre la angustiosa situación de familias de desaparecidos en el Ecuador. Y el panorama parece empeorar. Los fiscales asignados a los casos siguen rotando, los agentes no hallan pistas. Solo la sociedad, que al principio se muestra solidaria y preocupada, va mutando para luego olvidarse que en este país existen cientos de personas que una vez salieron de sus casas y nunca más volvieron. Prácticamente todos los días recibo un mensaje de Alexandra Córdoba a través de WhatsApp. Ella usa esta red para recordarme el tiempo que su hijo lleva desaparecido. Hace tres largos meses le prometí hacer un reportaje sobre su situación. Desde entonces el tiempo se ha pasado volando. Para ella, en cambio, cada uno de estos 90 días han sido eternas jornadas de espera. Una espera para que alguien la escuche, para que alguien se haga algo por encontrar a su hijo, David Romo Córdoba. Son 39 meses, son tres años, 1195 días en los que mi hijo sigue desaparecido y en los que el Estado no me ha dado una respuesta clara y concreta de qué fue lo que pasó aquella noche del 16 de mayo del 2013. Corrección, son 41 meses, ya que la entrevista se hizo hace dos, pero finalmente da lo mismo, porque pudieran ser 50, 60 o 100 meses que la situación de Alexandra y el desconocimiento del paradero de su hijo quizás se mantengan sin novedad. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy mamá de Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez, soy mamá de Angie Marianela Carrillo Lavanda. Mi madre es Leonor Ramírez, desaparecido. Mi madre desapareció hace 38 años, ella se... Mi hija desapareció, mi hijo desaparece el 21 de abril del 2012, y mi nombre es Roberto... Desaparecido 6 de noviembre del 2011. Yo soy Alexandra Córdoba, la mamá de David Romo, él desapareció el 16 de mayo. Visión 360 hizo un reportaje sobre los desaparecidos en noviembre de 2014. Dos años después, hemos contactado a Alexandra para ver si hay alguna pista, algún avance, pero no, tan solo cambió su lugar de residencia. En este nuevo departamento mantiene como antes un espacio predilecto en honor a David, sin embargo, ya no hay una habitación para él. Quizás las esperanzas de ver que su hijo entre por la puerta, son cada vez más débiles. Ese mismo sentimiento lo comparte Luis. Su hijo Daniel desapareció hace 8 años. Él tenía 25 en ese entonces, y si asomara hoy, ya no tuviera este rostro joven. No sé por qué nos sucedió esta desaparición de Luis Daniel. No me explico y no me conformo de que se haya desaparecido así, sin dejar un rastro. Hasta ahora, 8 años que no le veo. Elizabeth Rodríguez llega a su casa sola. Hace 4 años, subía a la cuesta acompañada de su hija Juliana, pero ahora lo hace sola. En la puerta y en la sala de la casa hay fotos de ella. Y Elizabeth todavía no tiene la fuerza para sacar las sábanas y doblar la ropa de Juliana. Hacerlo sería aceptar que no va a volver. Ojalá que mi hija pudiera escapar, pero no, Juliana no ha regresado. Son 4 años, 3 meses, 13 días exactamente hoy, pero Juliana no está aquí, no está con nosotros. El peso del sufrimiento que han padecido estas personas es insoportable. Pero su situación se vuelve incluso peor al tratar con un actor imprescindible en esta historia. Un gran personaje que se supone que está aquí para ayudar, investigar, resolver y prevenir. El Estado. Sin embargo, según estas personas, el Estado no está cumpliendo su papel, porque más allá de las buenas intenciones y palabras solidarias, no ven resultados. Encontrar a un desaparecido no debe ser tarea fácil si no hay pistas. Pero los familiares se quejan que jamás van a encontrar nada, porque las investigaciones son desprolijas y mediocres. Sí, yo puse la denuncia en las 72 horas. Entonces, al manifestarles que me ayudaran para hacer las investigaciones, los policías lo que me dijeron es que no disponían de movilidad, en primer lugar, y no ponían de dinero para poder hacer cualquier investigación. Entonces, yo les dije, está mal eso porque tienen que investigar. Y me dijeron que no. Entonces, yo les dije, yo les doy el vehículo. Vamos y veamos en el sitio donde él se desapareció. Luis ha visto pasar cinco fiscales por el caso de su hijo. Una situación que se repite con el caso de David Romo. Han pasado alrededor de cinco fiscales. El último fiscal es el doctor Flores. Anteriormente se estaba con la doctora Laura Machuca. Se pudo hacer muchas cosas que debieron haberse hecho en un inicio, como fue el levantamiento de información que se lo hizo al año y medio de la desaparición de David. Cuando ya las personas olvidaron lo que pasó esa noche, se perdieron varias evidencias, pistas. Y en el caso de Elizabeth, es todo un récord. ¿Cuántos fiscales ha tenido su caso? Hoy día ya va con 11 fiscales, todos los fiscales. Pasaron seis fiscales por el caso de Juliana que realmente no hicieron absolutamente nada. Solo me decían que Juliana ya ha de regresar, que ya ha de regresar. Los agentes investigadores, la misma cosa. Once fiscales en cuatro años. Once funcionarios que se empaparon del caso. Iniciaron nuevas instrucciones. Tomaron nuevas versiones. Todo en vano, porque uno a uno lo dejaron para que llegue alguien más. Se hizo la reconstrucción de los hechos, pero ya era a los dos años. A los dos años, cuando ya hay muchas pruebas y evidencias, se habían perdido. A pesar de esto, Elizabeth asegura que la DINASED, institución policial que investiga desapariciones, y la Fiscalía, tienen pruebas contundentes y suficientes para detener y juzgar a los presuntos responsables de la desaparición de Juliana. Pero no hay juicio. No hay fiscal que tenga gallas para que acuse. O si no, ¿qué es lo que me dice el fiscal ahora? Los jueces no están acostumbrados a acusar con pruebas indiciarias. Tiene que haber cuerpo. O sea, entonces, ¿esperaré cuánto tiempo? A Alexandra le han dicho cosas parecidas. Que ya se sabe lo que pasó con su hijo. Que todo está listo para iniciar un juicio. Supuestamente, ese día me dijeron que, como tienen tantas evidencias de los presuntos culpables de la desaparición de mi hijo, que estaría muerto, que con la autorización del señor presidente y la autorización de lo que se quedó ahí con el señor fiscal y los demás ministros, se iba a actuar. Hay dos instituciones criticadas por el manejo de estos casos. Una es la fiscalía, a quienes pedimos una entrevista con un vocero, pero hasta el cierre de la edición no pudieron ayudarnos. La otra es la DINASED, y en este caso, el exministro José Serrano sí nos recibió. Según él, la creación de la DINASED y la de fiscalías especializadas para los casos de desapariciones son algunos de los ejemplos de cambios estructurales que antes no existían. Pero lo que tenemos que compenetrarnos de manera mucho más concreta, mucho más específica, es ya en las situaciones propias de cada familia. Las cifras de las que habla el exministro son contundentes. Al menos en el caso de la DINASED. En 2014 recibieron 2.139 denuncias y resolvieron 1.703 casos, es decir, un 80%. En 2015 recibieron 2.529 denuncias y resolvieron 2.255 casos, equivalente al 89%. Y en lo que va del 2016 han resuelto 2.233 casos de las 2.581 denuncias que han registrado, es decir, un 87%. Las estadísticas que siempre van a ser frías y siempre van a ser generales y abstractas, que nos muestran que efectivamente hay una mejora institucional en el país frente a la investigación y a la resolución de casos de personas desaparecidas, quedan en cero efectivamente cuando un familiar tiene que afrontar, lo que usted ha mencionado muy bien, el dolor y la incertidumbre de un familiar desaparecido. Justamente eso es lo que reclaman estas personas, la aparente ausencia de quienes deben estar trabajando a diario en investigar. A Luis, por ejemplo, le cambiaron de agente el pasado mes de agosto porque el anterior tuvo un accidente de tránsito. El señor agente le conocí el día que me dijeron, este es su nuevo agente. Hasta ahora ni una llamada, nada decir, tenemos que hacer esta experiencia, tenemos que hacer esto porque esto falta. Esas son las inconsistencias y las irregularidades que se presentan en la fiscalía, en los agentes que están encargados de la investigación. ¿Pero usted perdió la esperanza de que el Estado le ayude a encontrarla? La verdad que sí. Yo solamente espero, así espero en Dios. O sea, usted no confía ya en el Estado, no confía en las autoridades. Ya, porque realmente todas las burlas que han hecho, el dolor, o sea, se han burlado del dolor en nuestra cara. Los familiares de los desaparecidos realizan plantones en la Plaza Grande para llamar la atención. Es triste decirlo, pero poca gente se detiene a pensar que esto puede pasarle a cualquiera y que en ese momento empieza un camino sinuoso y escabroso en búsqueda de respuestas. Quizás es injusto decir que el Estado no ha hecho nada por estas personas. Pero mientras falte uno solo, mientras un fiscal o un agente falle, las familias, desde su dolor, se van a sentir desamparadas y abandonadas. El Estado sí es responsable de la investigación, de la investigación y de cumplir con todos esos procedimientos. Por eso es fundamental que cuando tenemos una persona desaparecida, mientras no se encuentra esa persona, ese proceso judicial no se puede archivar, no se puede cerrar. Cada desaparecido es una herida abierta en la sociedad. Los familiares quieren cambiar las interrogantes por el punto final, por más doloroso que este sea. Yo tengo que reclamar porque es la vida de mi hijo. Es un ser humano, no es una cosa, un auto o una cosa material. Es un ser humano que debería ser investigado al 100% y dar con eso. Necesitamos saber qué fue lo que pasó con David. Solamente estaba yéndose de la universidad a la casa y ese no es un motivo para que las personas desaparezcan. David, Juliana y Daniel son tres ejemplos de una pesadilla que afecta a miles de personas en Ecuador. Sus familiares ya no quieren más promesas, solo quieren respuestas. Al menos una. ¿Dónde están? Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en el micrositio www.ecuavisa.com slash visión360. Quédese con nosotros cuando regresemos la otra frontera y las promesas incumplidas a más de dos décadas de la firma de paz con el Perú. Esto es Visión 360, periodismo sin miedos. Se nos ofrecieron 3 mil millones de dólares para el desarrollo de los pueblos de frontera. ¿Dónde están luego de 18 años de la firma de la paz Perú-Ecuador? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!